El haber logrado el 85.3% de calificación a la transparencia entre 135 empresas públicas del país, posiciona al INCODER como una de las mejores entidades en gestión y cumplimiento de los proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector rural. El INCODER, en una evaluación que hace el Índice Nacional de Transparencia, calificó a la entidad como una de las más altas en transparencia, en gestión y viabilidad de los recursos colocados en los departamentos en toda Colombia. Después de haber ocupado los niveles más bajos en calificación entre los años 2006, en el 2007 y 2008 obtuvo una valoración del 54.8% hasta ocupar hoy los primeros lugares. Es un compromiso para que el INCODER siga mejorando cada día en todos los programas, en todos los procesos y en todas las actividades que tiene como objetivo prioritario jalonar el desarrollo rural del departamento de Nariño. Este logro redundará en más programas y mejor cobertura para los campesinos. Hoy en día vemos el gran salto que da el INCODER como una entidad que se ajusta a los requerimientos, a las necesidades de los pobladores rurales de toda Colombia y en especial del departamento de Nariño.